El cártel mexicano le da a un adolescente famoso un control de la realidad. Una de las primeras cosas que aprenderás sobre México, uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos, es que el hogar del cártel de Jalisco Nueva Generación, un sindicato del crimen organizado con el que no se debe jugar. Como cabría esperar, la reputación del grupo como el cártel más peligroso y brutal de México no se consiguió en un día, de la noche a la mañana. En varias ocasiones han demostrado su capacidad de derramar sangre cuando quieren y donde ellos deciden. Es por eso que cuando el famoso tiktoker Fofo Márquez recibió una amenaza del grupo no se lo tomó a la ligera. Para el adolescente fue un control de la realidad. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te contaremos cómo Fofo Márquez se cruzó con el escuadrón asesino de élite y lo que hizo para meterse en problemas. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, es un influencer mexicano de 24 años. Es el hijo del dueño de la cadena de gasolinerías total de México y en redes sociales suele presumir los lujos que le deja la fortuna de su padre. El joven hace contenido enfocado en su vida y la viralidad de su persona se ha debido a diversas polémicas, como cuando una vez pagó miles de pesos en un antro junto con sus amigos. Para una entrevista con Jesse Cervantes en Exa, dijo codearse con personas de mucho dinero desde pequeño. Hay nombres que no se pueden mencionar aquí, hijos de funcionarios públicos, de políticos, relató. Cuando comenzó a grabar lo que pagaban los clubes nocturnos junto con sus amistades, fue que tomaron peso sus videos, pues incluso aseguró que llegaban a gastar hasta medio millón de pesos. El influencer solo estudió hasta la preparatoria, no vive en México y reveló que se dedica a trabajar con su padre, además de hacer contenido para internet, aunque eso lo toma como un hobby porque no monetiza los videos ni trabaja con marcas. De hecho, estuvo recientemente involucrado en una polémica con Kareli Ruiz, una de las modelos de OnlyFans más conocidas del país, y es que en un video ella confesó que Fofo se fue de un antro sin pagar. En el podcast de Gusgris reveló que la cuenta era de 60 mil pesos y que ella tuvo que liquidar pese a que él había presumido que la pagaría. Con ello, Kareli quiso hacer ver que Fofo Márquez no era el millonario que aparenta en redes. El tiktok respondió a las declaraciones de la modelo con un video, en el que presumió su mansión, la cual tenía varios pisos, autos lujosos, alberca y otras amenidades. De igual forma mostró varias botellas de champán mientras arremetía contra Kareli. La que vive de polémicas eres tú, por eso ya no sabes ni qué inventar. Esto es un hobby para mí, a diferencia de ti. Te contradices tú sola, escribió en el clip. Antes de esta problemática se habían subido unos videos en los que se ve a los influencers disfrutando juntos de la fiesta, e incluso hubo uno donde salieron besándose, lo que causó aún más revuelo en redes sociales. Al parecer no todos los problemas de Fofo pararon ahí, pues hace un mes el tiktoker tuvo la idea de cerrar el puente Matute Remus, en Guadalajara, Jalisco. El motivo de su acción le explica mientras grababa y dijo, pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar, a hacer tiktoks, entonces pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí, en México. Por su parte, la secretaria de seguridad pública de Jalisco informó que los autos de lujo que aparecieron en el video participaban en arrancones de la región y que nadie quedaría impune. El pasado martes 9 de agosto se llevó a cabo una audiencia en la que Rodolfo se comprometió a realizar un donativo de 35 mil pesos en especie a un albergue a más tardar el 31 de agosto. Además tendrá que cumplir con 12 horas de labores comunitarias. Estas se realizarán en jornadas de 4 horas, durante 3 días, en el mismo puente donde decidió grabar el video. La supuesta amenaza del CJNG contra Fofo Márquez Presuntos integrantes del cártel de las cuatro letras expresaron su disgusto por el accionar del tiktoker y amenazaron con levantarlos y vuelve a poner un pie en Guadalajara. El polémico influencer y tiktoker que cerró la circulación del puente Matute Remus, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, presuntamente fue amenazado por el cártel Jalisco Nueva Generación. A través de la cuenta de Facebook, gente con la gente NG, presuntos integrantes del cártel de las cuatro letras expresaron su disgusto por el accionar del tiktoker y amenazaron con levantarlos y vuelve a poner un pie en Guadalajara. ¿Qué tal? A toda la gente de Guadalajara, somos del CJNG. Como muchos saben o están enterados, el influencer o escoria llamado Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleraremos. Mucho menos dejaremos que cualquier pendejo como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y todo México. Se refirió en una parte del mensaje. Y a ti Fofo, solo te diremos que te andes con cuidado porque no dejaremos que vengas a Guadalajara, creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí en Jalisco, manda el señor Mencho, si te volvemos a ver por Guadalajara, te vamos a levantar. Y ahí si ni todo tu dinero que tienes te va a ayudar. Concluyó el texto. Fofo Márquez es un heredero millonario de México que se volvió popular en redes sociales por exhibir su excéntrica vida, derrochando dinero entre autos lujosos, viajes, antros y mujeres. Sin embargo, como nunca antes provocó el enojo de otros usuarios cuando presumió a través de su cuenta de TikTok cómo cerró la circulación del puente Matute Remus. Y todo para poder grabar contenido especial. Y es que en el videoclip donde se le observa de copiloto en un auto de lujo mientras otros vehículos de la misma gama lo acompañan en su acción. Se jactó de tener el dinero y poder para hacerlo. Pues vamos a cerrar, me voy a poner a bailar, a hacer TikToks. Entonces, pues bueno, para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a hacer aquí en México. Por si fuera poco, en otra toma ya fuera del auto y en medio del puente, explicó que lo estaban grabando las personas que estaban molestas por su acción. La gente bien molesta ahí grabándome. Señor, no me grabes, soy figura pública. Deben de entender que llegó el rey de México. No es prepotencia, expresó sonriente y orgulloso de sí. Como hora de esperarse, los reclamos en su contra no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el expresidente panista Felipe Calderón, quien se refirió así en su cuenta de Twitter. ¿Qué es esto? La ley debe aplicarse parejo a ricos y pobres. Su falta de aplicación rompe el estado de derecho y lleva al país al caos y a su destrucción. Cuando no funcionas en ciertos niveles de la vida, tienes que hacer lo que sea para sentir que existes en el mundo. Afectar a cientos o miles solo para demostrar que tienes dinero. Y en redes, acciones de estas lo hacen ser influencer. Y si dejamos de hacer famosos a gente pendeja, mucho dinero, poco cerebro. Se leyó en otros comentarios de la misma plataforma. Esta no fue la única consecuencia que hoy enfrenta el influencer por cerrar la vialidad, pues el pasado 12 de julio la policía vial de Jalisco dio a conocer que detuvo al menos tres de los sujetos involucrados con lo ocurrido. Según informó el secretario de seguridad ciudadana de la entidad, Juan Bosco Pacheco Medrano, los presuntos vinculados con el cierre del puente fueron detenidos en la avenida México y Terranova, luego de que elementos de la policía desplegaran un operativo para inhibir arrancones y carreras en las calles de Guadalajara. Fofo se disculpa. En un video en el que mostró una actitud distinta, el tiktokero Fofo Márquez ofreció disculpas por haber cerrado el puente Matute Remus. Quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido. Mucha gente lo ha hecho. A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que el dinero y el poder. Ya saben, luego digo babosadas, dijo el influencer quien es hijo de Rodolfo Márquez, dueño de una cadena de gasolineras en México. Pero yo no lo hice con la intención de ofender a nadie. Le quiero pedir una disculpa pública al gobierno y a la demás gente que por ahí vi que mandaron mensajes. No se ofendan, yo lo hice a manera de contenido. Según él, no pensó que el video iba a causar tanto impacto. Tuvo 10 millones de vistas. Fue una locura en menos de 24 horas. Al día siguiente esto estaba en las noticias y me tumbaron el tiktok. De hecho ahorita está penalizada. Ya recuperé la cuenta pero está penalizada. Yo creo que no me di la gravedad del asunto. No quiero que se ofendan, lo hice como contenido excéntrico. El joven lamentó que lo tachen de ser una mala persona sin tomar en cuenta que también ha hecho videos en los que se muestra dando despensas y ayudando a la gente en Guadalajara. El problema que tenemos es que lo que merece ser viral no es viral. Pero alguien la caga tantito en algo y eso lo hacen viral. Yo creo que eso no es justo. Yo el otro día le di 10 mil pesos a un repartidor de pizza. ¿Por qué no lo hicieron viral? Yo no me considero mala persona pero muchas veces a lo mejor de cierta manera soy muy hateado porque soy envidiado y así. Y todo eso es lo que se hace viral. Las cosas malas. Fofo también le pidió disculpas al alcalde Pablo Lemus, quien ya ha dicho que este tipo de acciones tienen que ser sancionadas. Dijo además que aceptaba su responsabilidad y que si tenía que pagar una multa lo haría. Yo ya lo que quiero ya es calmar esto. Dígame lo que hay que hacer. Pónganse en contacto conmigo. Fofo Márquez habría contratado 30 escoltas tras supuesta amenaza del CJNG. El influencer sale de su casa, ubicada en la Ciudad de México, completamente resguardado por camionetas blindadas y guardaespaldas. Luego de que Rodolfo Márquez supuestamente fue amenazado por el cártel Jalisco Nueva Generación por haber cerrado la circulación del puente Matuterremus de Guadalajara, el influencer contrató cerca de 30 escoltas para protegerse. El pasado 19 de julio del 2023 en la cuenta de Facebook Gente con la Gente NG se difundió un mensaje en el que supuestamente el CJNG amenazaba a Fofo Márquez. Amenazaron con levantarlo por haber limitado la circulación del puente Matuterremus, pues fue algo que molestó a muchas personas ya que lo habría hecho para demostrar el poder que tiene en su dinero y grabar videos. Antes de que se diera a conocer la amenaza, Fofo pidió disculpas públicas y se comunicó con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien le habría dicho que tenía que reponer el daño haciendo servicio comunitario. El tiktoker aseguró que por su alto nivel adquisitivo podía darse el lujo de cerrar una de las vialidades más importantes de la capital del estado de Jalisco. No obstante, tras amenazas, el tiktoker se refugió en su mansión de la Ciudad de México y su familia contrató seguridad adicional a la que ya tenía, pues piensan que es incierto lo que puede pasar con Márquez. En un video del youtuber español Juan Carlos Domingo Dominguero, Fofo aseguró que, además, sus padres no le han permitido salir de su casa desde la amenaza y en todo momento porta su radio para comunicarse. Al ser cuestionado por Dominguero acerca de cuántos guardaespaldas contrató, dijo que alrededor de 30, pero después no quiso profundizar en el tema de cuántos son los que lo acompañan, según dijo, por cuestiones de seguridad. ¿Para qué revelar número de escoltas? Son bastantes, es un gran equipo, pero por temas de seguridad, imagínate. Al rato me dobletean, me coatrean. Ya mandé la avanzada al lugar que vamos ahorita, para que te des una idea. La gente se espanta, literalmente ahorita llevamos más de 10 camionetas, más las que están ya allá. Según explicó, las avanzadas que envían actualmente son para que revisen el perímetro de dónde se encontrará, pues su familia no quiere exponerlo. Fofo Márquez, de 23 años, comentó en el video que, pese a su edad, todo lo que hace le parece aburrido porque aparentemente tiene lo que quiere, pues sería hijo de uno de los hombres más ricos del país, Rodolfo Márquez, quien es dueño de la cadena de gasolineras Total en México.